La orquesta de la orquesta La orquesta de la orquesta La orquesta de la orquesta Así que bueno, ya estaremos preparando el repertorio habitual Y algunos temas nuevos que estamos incorporando Para que los chicos más avanzados que ya están en condiciones Los que vienen tocando en los encuentros y en todas las actuaciones Se puedan presentar allí en 28 ¿Qué otra actividad importante van a tener los chicos, la orquesta? Y bueno, este año tenemos una gran actividad Que es el Encuentro de Orquestas Latinoamericanas de la Patagonia Que se va a dar aquí como sede aquí en Río Turbio Este va a ser el quinto encuentro Ya hemos asistido a cuatro encuentros en distintos lugares de la Patagonia Ya sean La Mar, Esquel, Trelew y San Martín de los Andes Y este año nos toca ser los anfitriones a nosotros Así que con el acompañamiento incondicional de los padres Estamos haciendo todo lo posible para que el encuentro en octubre Sea de la mejor manera posible Y podamos brindarle la mejor atención a las orquestas que nos visiten Que van a ser alrededor de nueve Aparte de los instrumentos, ¿ya te salió alguno cantor? Y tenemos, digamos que los chicos, aunque no canten En la orquesta como que empiezan un poco a educar la audición, el oído Y después tenemos canciones que son colectivas, de canto colectivo Algunos temas que cantamos Y bueno, todos los chicos cantan muy bien